Muy contentos, felices. La comisión, el grupo que me acompaña, sinceramente, se ha cargado esta fiesta al hombro de una manera impresionante. Y bueno, creo que se vio reflejado el día domingo con los actos festivos que salieron realmente como se planearon y mucho mejor por el socio mayoritario que tenemos siempre, que es el factor climático. Si el día era como el sábado, con tanto viento, tal vez la historia hubiera sido otra. Plenamente, plenamente. Ya ayer hubiese sido un día distinto también. Ayer lunes y lo teníamos que reprogramar. Íbamos a estar en una situación también un poco compleja por el tema del viento y que en la plaza, bueno, es un tema porque la gente, lógicamente, cuando hay un factor adverso al normal, no concurre. Si bien todos los espectáculos eran gratis, no se cobraba estacionamiento, no se le cobraba a quien venía a ver el show, no se cobraba los estanes de los artesanos, no se le cobró a nadie en absoluto. Bueno, era una manera también de al vecino de la localidad poder brindarle este cierre de los festejos del CX Centenario de manera gratuita. Claro. ¿Cómo le fue a los stands de las instituciones con la venta? Porque charlábamos con algunos de ellos, decían que tenían costillares y vendieron, no sé, cerca de seis costillares, ¿puede ser? Sí, sí, tal cual. Algunos de ellos, el Club Deportivo Hesler y el Hesler Boching Club se asociaron y tenían costillares, asado, salamines, bueno, todo lo que deriva de lo cárnico, así que si tenían una o dos más, seguramente la iban a vender. Trabajaron con reserva, con reserva de cantidad de carne, pero igual, también el factor del día de este sábado, que fue el momento de matar los animales, por decirlo de alguna manera, bueno, se vieron un poco asustados y mataron hasta un cierto límite. Pero si tenían más, lo vendían, porque bueno, la verdad que salió, es la carne espectacular. Tienen todas baquillonas, así que salió una barbaridad. Y con el resto de los stands también hablamos, yo particularmente hablé con ellos, todos han vendido. Hay un problema que no es menor, que es el problema de una recesión importante económica en todos los aspectos y sentidos, y entonces, bueno, la gente cuida mucho, y bueno, sí, si bien han vendido, pero tal vez podrían haber, si la situación económica ha sido distinta, hubiese tenido mayor ingreso la institución local, que entre ellas había algo de seis o siete que fueron las que realizaron beneficios. Bien. También estaban los Fugtrak, que tuvieron ventas. Es muy difícil cuantificar la cantidad de gente que hubo, ¿no? Sí, tal cual. Yo no puedo dar un número estimado, porque en realidad estuvimos de un lado para el otro tratando de, no de solucionar cosas, porque gracias a Dios no pasó nada, pero sí están en el detalle fino de un montón de cuestiones, de artistas, artesanos, lo acomodamos, todo entre nosotros. Somos un grupo de 10, 12 personas que somos los que estamos en la Comisión Comunal, que, bueno, nos ayudamos, nos damos una mano. Acá a la cabeza soy yo, de manera figurativa, pero yo soy uno más del grupo, ¿entendés? Así que, pero no sé decirte con exactitud qué cantidad de gente. La plaza estaba repleta. Repleta, repleta. Te digo que el pueblo tiene 10 cuadras de largo por 4 de ancho, y en la última cuadra, sobre calle Colón, había autos estacionados. Así que, nos da la pauta que había mucho. Sí, sí, había muchísima gente. Mucha, pero mucha gente. Y es lo que usted menciona, ¿no? La cantidad de autos, la cantidad de gente de San Carlos, que estuvo de Galvez, de Santa Clara de Buenavista, de los pueblos de Matilde, de San Agustín. Nos encontramos con muchas personas. Y también veíamos en ustedes esta satisfacción como diciendo, bueno, valió la pena tanto esfuerzo. Sí, tal cual. Y ¿sabés qué? Hay algo que nos llamó mucho la atención. Que se han reencontrado familias que hacía mucho tiempo que no se veían. A veces, por situaciones de laboraje diaria, que no se ven, o que tal vez se ven en algún mensaje, y nos ha pasado con dos familias distintas que se encontraron ahí, que ni siquiera entre ellos se habían comunicado que iban a venir. Es decir, y esto nos pone realmente muy contentos. El evento este ha juntado a la familia, ha juntado a los amigos, ex compañeros de trabajo, ex alumnos de escuelas primarias, secundarias, qué sé yo. Bueno, fue realmente, lo disfrutamos mucho, mucho nosotros. Nosotros los que integramos la Comisión Comunal lo disfrutamos porque veíamos la alegría de la gente. Creo que no dejamos nada librado al azar. Estuvieron los chicos en todos los detalles, y digo ellos porque ellos son los los que cargan con el mochilón más grande muchas veces, desde el servicio de emergencia, buferos, médico, las chicas de la limpieza, del predio, el sonido, la iluminación, bueno, todo, todo, todo fue de manera excelente. Usted lo ha mencionado claramente, este grupo de personas también, digo, trabajan a donores. Es importante mencionar esta historia, lo cual no es menor, porque digo, hemos observado un trabajo hasta el cansancio y extremo, pero sin embargo ese amor al terruño, ese amor al pueblo, esa historia de que, bueno, celebremos un cumpleaños con todos porque la fecha lo amerita, también deja satisfacciones. ¿Esto consolida el grupo de trabajo, Juan Pablo? Sí, 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 Freddy. Siempre, a ver, desde que yo arranqué allá por 2015, cuando fui por primera vez candidato, estamos las mismas personas. Y después en 2017, cuando, bueno, cuando se ganó la comuna, seguimos siendo lo mismo y hasta el día de hoy, en la Comisión Comunal nunca cambió el integrante de la lista. Están todos los mismos y se suman algunos que otros a colaborar por ahí, pero nos llevamos muy bien, somos una gran familia, digo que tenemos nuestros chispazos como lo tienen cualquiera, pero en el afán de querer mejorar y hacer, no es una... O sea, nos envidiamos sanamente, ¿me entiendes? Y yo los valoro porque, como decías vos, esto es todo un trabajo de honores. No es fácil en un pueblo, cuando hasta un cuarto grado de consanguinidad, armar una lista de... una lista comunal no te lo permite la carta orgánica de comuna. Es decir, que hasta primos hermanos no pueden participar en una... Claro, lo cual es una locura, hay que cambiarlo eso. Claro, pero es decir, entonces acá somos pueblos que son 5 o 6 apellidos, que hay una parva de cada uno que no podemos, claro. Sí, no lo digo por mí porque no pego con nadie, creo que es el único apellido, pero por el resto, claro. Es cierto. Entonces, tenés Bertosi, Bortolosi, son, claro, muchísima gente que terminan siendo todos primos, primo hermano, primo segundo, bueno. Pero más allá de eso, digo, el amor por el terruño, como dijiste vos, y la buena predisposición. Ellos han sacrificado tiempo personal, vehículos, camionetas, carros, combustible, todo costeado por ellos mismos y eso, sinceramente a mí me enorgullece y me pone muy feliz. Sí, sí, porque más allá del trabajo hay una erogación económica de muchos de ellos, teléfono, internet, computadora, combustible para el auto, acarrear para acá, acarrear para allá. Quiero contarle a la gente que el sábado de la noche, la fiesta final fue el domingo desde las 11 de la mañana aproximadamente, un ratito antes comenzaron a llegar algunos, pero bueno, todo comenzó cerca de las 13, pero a las 12 del mediodía ya había gente. El sábado de la noche, ¿hasta qué hora se quedaron trabajando? ¿Hasta la 1 de la mañana? Sí, eran a las 10 y media, a las 10 de la noche nos fuimos porque era a las 7 y media, y a las 8 calmó el viento y ahí pudimos colgar el telón del escenario. Y bueno, después llegó la gente de ambientación más tarde y nosotros nos fuimos a nuestra casa y más tarde volvimos y seguimos en la comuna y vinimos a mi casa, así que sí, tarde, cita bien, casi 12 y media, creo que entró el primero a bañarse, digo, del grupo a su casa. Realmente estamos muy felices. Juan Pablo, la última, si tendría que modificar algo de cara a un festejo de esta naturaleza como lo hicieron, acto protocolar, desfile, actuaciones populares, ¿qué modifica hoy con el diario del lunes? A ver, yo en lo personal no encontré detalles, porque sinceramente se lo dejé a todo que lo decidan ellos. A mí me preguntaban algunas cosas, pero muchas cosas las decidieron ellos porque yo les doy la libertad plena. Creo que no fallaron en nada. Si tendría que tocar algo, creo que no, porque tanto para los actos protocolares del día martes no se olvidaron de nada y de nadie. Estos no son actos políticos, esta fiesta no es política, es la fiesta de un pueblo, de una comunidad. Los presidentes de comuna estamos de paso, no somos los dueños del pueblo. Estamos de paso porque la gente nos elige, o los elige en este caso. Pero vuelvo a lo mismo, no somos patrones de estancia, nos quedamos un tiempo, estamos, hacemos y después nos corremos, como en el caso mío, de dejarle lugar a otro de los chicos porque corresponde y porque me parece que es excelente. Pero creo que no nos equivocaron o no nos, en plural no nos equivocamos en nada, salió todo perfecto y hasta mejor de lo planeado. Tuvimos un socio mayoritario, que es el factor climático, que fue la clave de la temperatura ideal que hizo para esta fecha de octubre. Está muy bien. Sabe que después de estos festejos, después de los aciertos de todo el grupo de trabajo, ahora en marzo, en seis meses, siete, se comienza, en marzo, abril, se comienza a hablar otra vez de elecciones. Sí. Y le van a pedir, Juan Pablo, uno más, un periodo más, se va a postular, no se va a postular, está hablado con el grupo de trabajo, porque usted, yo sé que tiene ganas de dejar, pero por allí escuchaba también a mucha gente en la fiesta que decía, bueno, le vamos a pedir que nos acompañe un periodo más, como candidato a nuestra lista, después se verá lo que decide la gente, ¿no? No, yo me lo había propuesto desde el primer momento y lo mantengo firme porque para mí, te vuelvo a repetir la palabra en un documento, necesito correrme porque también en lo personal, tengo en lo propio, en la pequeña empresa que tenemos nosotros, Europecuaria, me demanda mucho tiempo, muchas horas, y por ahí no, 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 a ver, no es una cuestión de dinero esto, esto es una cuestión de a veces de salud y de priorizar cosas. Los presidentes de comuna, si te tomás las cosas en serio, realmente te demanda mucho, mucho tiempo, vos tenés línea abierta con todos, todo el día, entonces, por ahí, viste, sacrificás muchas cosas personales para dedicárselo, y es para hacerlo un tiempo y después correrse, hasta por ley debería ser así, debería ser como máximo dos mandatos de municipalidad y después correrse o tendría que darle lugar a otra persona. Pero bueno, yo ya se los planteé a ellos, ellos lo saben muy bien, y bueno, estamos ahí en una puja, pero bueno, alguien del grupo va a dar continuidad, yo voy a acompañar, como lo hago siempre, desde abajo, para que sea el candidato la persona que pueda seguir conduciendo este pueblo, que realmente está, en eso sí me siento muy orgulloso de que está todo muy ordenadito, las cuentas muy claras, los números cierran, porque estamos con el papel y la calculadora todo el día, y bueno, ahí tengo unos administrativos en la comuna y un tesorero que son de fierro, porque sinceramente hacen un trabajo gracias, vamos a ver los incentivos, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio, además de la pregunta, vamos a empezar deIf, vamos a empezar. Gracias.